Bueno, allá en la frontera en Izabal con Honduras, Guatemala y Honduras en Izabal, hay un flujo de migrantes que está tratando de ingresar. Alejandra, me parece que algunos ya lo han podido hacer, otros están tratando de ingresar, pero son más de 500 personas. Así es, Andri, se tiene el reporte que más de 500 personas han ingresado ya a nuestro país, que son integrantes de esta caravana. Carlos Cruz ha dado seguimiento desde tempranas horas que se supo del ingreso de estas personas y tiene detalles que compartir con nosotros. Carlos, buenas noches. Ya en este caso, a esta hora, ¿cuántas personas han ingresado a nuestro país? Buenas noches, amigos de TN23. Queremos darles a conocer que viajamos a la frontera Corinto, Honduras, con la Procuraduría de los Derechos Humanos para revisar el flujo de migrantes a nuestro territorio. Y la Procuradora Auxiliar de Derechos Humanos aquí en Izabal, Azkis Franco, dio a conocer que son 800 personas quienes ingresaron, podríamos decirles, legalmente, perdón, ilegales, según nos comenta, y 400 personas que sí ingresaron legalmente. De las 800 personas que ingresaron aquí al país, lo hicieron irregularmente por los potreros, como les llamamos, los pasos ciegos, acá en el departamento de Izabal, colinda con Corinto, Honduras. Nosotros pudimos captar en imágenes este proceso que utilizaron estas personas para llegar a nuestro territorio y seguir con rumbo hacia la frontera con México-Guatemala en esta oportunidad. Hasta el momento esta es la información que tenemos. Ya la Procuradora Auxiliar de Derechos Humanos aquí en Izabal va a dar a conocer en una conferencia de prensa todos estos detalles importantes que nosotros le estamos informando en este preciso momento. En la frontera, Corinto, aproximadamente 1.200 personas han ingresado, 800 irregularmente y 400 de manera legal. Queremos darles a conocer que una de las personas que venía en esta caravana no quiso ser entrevistado, pero solo dio a conocer que faltan 3.000 personas más que puedan venir en otra caravana e ingresar al país para poder llegar al norte. Así, con estas palabras fue que nos dieron a conocer. Van a utilizar, según lo que nos dijo esta persona, van a utilizar también la frontera Agua Caliente para... Se van a estar distribuyendo estas caravanas para poder ingresar a Guatemala y usarlo como paso, compañeros. Gracias, Carlos, por atender la llamada a esta hora. Haremos contacto con usted más adelante para conocer los detalles y datos oficiales que puedan proporcionar, en este caso, la Procuraduría de los Derechos Humanos que sabemos han dado acompañamiento a este grupo nuevo que han integrado esta caravana de migrantes.